hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo quédate ahí dentro no voy a permitir que nadie te vea hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí dentro hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo quédate ahí abajo es que quieres montarme un lío es que quieres mis obras es que quieres que hundan las ventas de mis libros en Europa hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy demasiado listo solo le dejo salir a veces por la noche cuando todo el mundo duerme le digo ya sé que estás ahí no te pongas triste luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí dentro no le he dejado morir del todo y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre pero yo no lloro ¿lloras tú?